Hoy vamos a aprendernos una canción que se llama Tu Fidelidad que se encuentra en el tono de Do Do...Do Mayor, o Do Natural Escalama se enseña todo para mayor facilidad del núcleo De ahí los que quieren pasarlo a otros tonos, pues pueden hacerlo Ahora son las siguientes Do...Fa...Sol...Do...La menor...Re menor...Lasando por el Sol...Llegará a Do Esto está en el círculo armónico de Do Cuento que estamos haciendo La Tónica Estamos haciendo la Cuarta Mayor Quinta Mayor de esta nota menor La Segunda nota menor En esta nota en la escala de Do...Llo...Re menos Estamos Para la Quinta Mayor Para llegar a la Tónica Ahora Sería de esta manera. Sería de esta manera. Sería de esta manera. y dentro de un conocimiento de las no capaces, al cabo de eso, podríamos pasarla a sol. Si le dirá, 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 si le dirá. A nadie como tu voz... nada como tu viz, nada como tu viz o dios, nada como tu vay a ti,